¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar los descargados, que son los impasables, los niveles que ya hemos jugado anteriormente y no hemos podido pasar. Veamos si en esta ocasión tenemos un poco de suerte, a ver si encontramos un nivel que ya más o menos le hayamos agarrado la onda. Y tratar de avanzar. A ver, este dice... ¡Solamente 13 personitas lo han pasado! ¡Tiene el 021! ¡Ay, creo que este va a estar muy difícil! ¡Ese es mejor para después! A ver, este dice... ¡Solamente un nivel normal de Mario! ¡Ah, este estuvimos cerca de pasarlo! ¡Este estuvimos muy cerca de pasarlos! ¡Ah, rayos! Bueno, vamos a comenzar. ¡Ah, sí me acuerdo de este! Lo bueno de que ya están los impasables es que le podemos dar su genial y volver a empezar, y así es más rápido. Luego me desespera lo de tener que estar esperando a que acabe la musiquita. Aquí era así, ¿no? ¿Así? ¡Ajá! ¡Ay, todo esto! Quedé así, quedé así. ¡Ah, dice! Menos mal que no haces directos temprano porque estaban haciendo mantenimiento en la tarde. ¡Ah, qué bueno! Ni siquiera sabía. Pero de hecho sí me dijeron que tenía que actualizar cuando empezó todo. ¡Ay, miren, miren, miren! ¡No, no me hagas eso! ¡Ay, ay, ay! Se me olvidó que ahí que hayan unos munchers. Entonces es mejor simplemente avanzar. Sí, sí me acuerdo del nivel, sí me acuerdo del nivel. Y aquí hay una sorpresita. ¡Ajá! Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Mmm, sí me acuerdo que ahí me tengo que tardar. Ok. Lo bueno es que no tiene nada que lo jugamos, entonces todavía recuerdo todas las trampas que nos hizo el creador. Eso no me hace un buen jugador. Solamente sé las trampitas que pusieron. ¿Que no podías nadar en el agua? ¿Cómo? ¿No podía? Miren, aquí es mejor esperar un poquito a que los huesitos avancen. Y ya no me estorben a la hora de yo avanzar. Aquí me acuerdo que era saltar antes. Sí, todo esto está medio dominado. ¡Rayos! Íbamos muy bien, pero pudimos esperar en el tercer gusanito. Vamos, 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 que se puede. Este nivel cuando lo jugamos resultó ser todo un troll. No, ¡ay! ¿Qué pasó? No, sí alcancé a pegarle, pero después me pegó la parte trasera del gusanito. ¡Ja, ja, ja! Bueno, esto ya cuando te lo sabes no está nada difícil y ya te puedes saltar todas las bromitas. Pero la primera vez sí está algo difícil. Ah, estaba fácil. Bien, ahí sale corriendo. Bien. ¿Aquí va a pasar algo? Esto es lo más lejos que habíamos llegado. Bueno, bueno, esperemos ya estar cerca del final. No creo, ¿eh? Va a haber más sorpresitas, chicos. Esto es muy sospechoso. Ahí está un honguito. Nunca está de más. Espero. ¿Es lo mismo? ¡Ay, tonto! Dime que al menos llegamos a un checkpoint. ¡Ah, de... ¡Ah! ¡No! No llegamos ni a un checkpoint. ¿Es en serio? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! Si juego tranquilo puedo volver a llegar muy lejos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. Si jugamos tranquilo podemos llegar lejos. Pero también jugar tranquilo para mí es una... ¡Algo difícil, chihuahua! Dice... Oye, home, ¿qué juego vas a jugar el jueves? Ah, no tengo idea. Yo creo que Mario Bros. Este... Mario Maker. Tal vez cooperativo, competitivo... No lo sé, la verdad. Es que de momento estamos... Tratando de grabar lo más que se pueda Mario Maker. Porque después vamos a tener mucho trabajo. A ver, a ver, a ver. Bueno, llegamos otra vez lejos. Genial. Aquí no había ninguna sorpresita, la verdad. Aquí podemos salir corriendo. ¡Guau! ¡No estaba difícil! Bueno, o sea, sí tenía sus truquitos, pero no estaba difícil. Solo era medio troll. Chihuahua. Bueno, lo podemos eliminar y tenemos un impasable. Logramos pasar un impasable. Ah... Este también lo jugamos hace poco. Escenas saturadas. Pero 1.35 lo ha podido pasar solamente. Mecanismos individual. Gigi, troleo impasable. Gracias. Repito. Aquí ya le podemos dar genial. Volver a empezar más rápido. Volver a empezar. Esto no pasó. Fingamos que no pasó. ¿Qué tanto podemos fingir que no pasan las cosas, chicos? Ay, rayos. No, me aloqué. ¿Puedo saltarlos así? Tal vez sí. Pero es difícil. Está muy lejos. Me patino. ¡No, tonto! Vuelvete a meter. Ah, lo que pasa es que estos niveles, este, es mejor jugarlos tranquilos, pero estoy como loco. Estoy jugando como loco. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Vamos a esperar a que vuelva. Y ahí, me acuerdo que eso de la llave me salió de pura suerte. Porque es de ir y regresar y ponerte en la plataforma adecuada. A ver si me sale. Ahora sí. Esperemos que sí. Bien. ¡Wow! Me volvió a salir. Eso es un milagro, ¿eh? Ah, miren. Sí está bloqueado por bloques invisibles. Cuando lo jugamos dije, ¿qué no se puede subir normal? Ah, me acuerdo de esta parte. Ok. Para acá es rápido. Sin tocar el tubo, porque si no avanzas más rápido y eso se puede descontrolar. Justo como cuando lo jugamos la primera vez. Dice este. Este Fabián. A ver, tranquilo. Perfecto. Nice. Bien, bien, bien. Hasta aquí habíamos llegado. El problema era lo de los hielitos. Ay, no puede ser que lo pase a la primera. Ay, ¿ahora sí un checkpoint? Lo bueno es que ya no tenemos la presión de las vidas, pero aquí es un, este, un shell jump. ¡No! ¡Qué rayos! Ah, tenía que caer encima del caparazón para usarlo como shell jump. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí me salió, pero... No controlé el salto ya en el aire. ¡Uf, qué suerte, checkpoint! Ay, pero ¿quién diría que todavía faltaba lo más difícil? Un shell jump. Ay, ¿cómo le hago allí? Yo creo que sin tocar el suelo. Con un salto alto. Para que cuando caiga el caparazón yo caer encima de él. Creo que esa es la solución. Miren, así. No, 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 no. Algo así, pero... Siento que es algo así, pero con un salto pequeño. O sea, salto alto para caer encima de él. Ya que salte encima de él, ya no vuelvo a saltar para no saltar alto y no perder tiempo. Sino simplemente... Para simplemente agarrarlo y hacer el shell jump. Es como un shell jump con presión de tiempo. Me estoy acercando demasiado a la tubería, por eso no me está saliendo. No le cuenten a nadie que perdí tantas veces, chicos. No, no se crean. Ay, rayos. Sí me salió todo, pero no agarré el honguito. Algo así, ajá, sí, algo así. Perfecto, nada más es cosa que ahora me salga el segundo shell jump. Bueno, y el primero. Sí, guagua. Bueno, así solamente se aprende, chicos, practicando. Ay, lo estoy soltando muy arriba, por eso me está pegando directo en la cara. ¿Ven? Si lo suelto más abajito, no hay problema. Ay, me tardé un poco. Cuando agarré el hongo, luego, luego, me tardé un poco. Es luego, luego, que tocas el suelo. Algo así, algo así. Muy bien, me estoy acercando. Lo vamos a intentar hasta que salga. No sé qué me pasó, me descontrolé mucho en ese intento de shell jump. Ni supe qué venir. Miren, me estoy acercando demasiado. Si se fijan, la señalización está muy cerca del tubo de la izquierda. Ahora lo solté demasiado antes. Chicos, así es esto. Práctica y práctica y práctica. Intentos, intentos. Ay, muy cerca. Me tomé mi tiempo, ¿eh? ¿Qué rayos le pasó a mi teclado? Dice Mario Eneg. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pico, pero no se mueve mucho a la izquierda. Es sí o sí en el segundo. Se me pasa el segundo porque tengo la presión del tiempo. ¡Ay, bien! ¡Al fin! ¡Genial! ¡Sí! Y al primer intento. No se crean. No por nada están los impasables. ¿Lo pudimos pasar, chicos? ¡Sí! Ahora sí. ¡Bye, bye! ¡Caput! ¡Se finí! Esto es prueba de que sí puedo pasar el reto desafío sin fin, pero con más vidas, con más intentos. Veamos qué otras cosas nos encontramos aquí en los impasables porque hay muchos que... A ver, este dice... ¿Solo tres personas lo han podido pasar? ¿Cero punto treinta y cuatro? Vamos a intentarlo, pero creo que no lo vamos a pasar. Vamos a darle unos tres intentos y si no ya... Otro, otro, otro. Porque está difícil. Se ve que está muy difícil. Ok, vamos a darle su genial. Volver a empezar. Ok, ok, ok. Ah, ya me acordé de este. Ah, ya me acordé de este. Era algo así, ¿no? ¿Y después qué más? Ah, sí, ya me acordé de esto. Ya, ya me acordé de esto. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Yo lo que quiero es apretarle bien. Es que esa pequeña subidita arruina todo. Tengo que agacharme también para el segundo muncher. Pero es difícil agacharte, saltar y girar. Pero bueno. Pretextos a otro lado. Perfecto. Perfecto. Ahora sí me salió. Tengo que dejarle el salto apretado más tiempo para que salga. Miren, es que no me sale el agacharme en el segundo. Salta normal. Y creo que lo mismo pasaba desde la vez anterior, ¿verdad? Perfecto. Esto ya lo estamos dominando. Estoy quedando así, chicos. Cinco intentos más. El problema es el segundo muncher. Vamos a seguirlo intentando solo para practicar la parte de los munchers. Porque creo que perdí de todas formas. Bien, bien, bien. ¡Bien! 27 segundos. Es lo más lejos que hemos llegado en la vida. ¡Ah, rayos! ¡Ah, era saltar sin que te pegaran los munchers! Entonces también es un salto agachado con giro en el aire. ¡Wow! ¡Wow! Todo esto va a estar muy apretado de tiempo, chicos. ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, 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 bien! Ahora sí. Ok. Ok. Ok, 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 ok. No sé cómo me salió eso. ¡Ay, ni siquiera vi el pico! Me confundí con la florecita. Se parecen mucho. ¡Ah! ¡Ay, creo que no lo hice bien! ¡Oh, no! ¡Descansa, Marion Neckdog! ¡Descansa, descansa! ¡Gracias por pasarte! ¡Gracias por apoyar! ¡Saluditos! ¿Sí se necesitan las dos llaves? ¡Oh, no! ¡Gracias por apretar! ¡Agáchate, Mario! Les digo, tres intentos más y ya. Primer intento, primer intento. ¡Bien, bien! 27 segundos. Esperemos que vaya bien. ¡Fue el primer intento! Llegamos un poquito lejos. Ya nada más nos quedan 17 segundos. Segundo intento. Poco a poco vamos dominando este nivel, pero aún así no significa que sí lo vayamos a pasar. ¡Chin! En esta parte ya estaba más que pasado. Último intento. Tranquilito, tranquilito. 28 segundos. Vamos mejor que las veces anteriores. ¡No! ¡Chin! Lo arruiné. No sé si tenía que pegarle a los bloques sí o sí. ¡Ah, miren! Sí se necesitan las dos llaves. ¡Ah! ¡Ay, giró en el aire! Más bien dio un giro. Último intento, el pilón. ¡Ja, ja, ja! Sí se necesitan las dos llaves. ¡Bien! Como que ya me sale más lo de saltar agachado desde que jugamos el nivel de Z, ¿eh? Eso no sé si tengo que sí apretar los bloques sí o sí. ¡Catorce segundos! ¡Bien! Estamos muy cerca, muy cerca, pero aún nos faltan unos buenos pedazos del speedrun. Vamos a ver si encontramos otra cosita que sea entretenido. Este solamente lo ha pasado una persona. La verdad es que no tengo ni idea de quién es. De hecho, hasta allá le dijimos que así no. Llega la meta tras tocar... Ah, sin tocar el solo. Ya me acordé. Sí, no. Ahorita no tenemos tiempo para este. Otro, otro, otro. Ese para algún futuro nivel. ¿Qué es esto de hurry up? Este es el que nadie ha podido pasar, ¿verdad? Ni siquiera hay récord ni nada. ¡Oh, rayos! Muchos niveles ultra difíciles, chicos. ¿Este de qué es? 39 personas lo han pasado. Tiene el 0.34. Es que miren, todos los impasables de verdad son muy, muy, muy tardados. Vamos a intentarlo. No, qué tardados ni qué nada. Son difíciles. Son de verdad... Muy, muy, muy complicados. No me acuerdo bien de este. Bueno, creo que sí un poco. Me acuerdo un poquito de este. Ok. 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 Sí me acuerdo que perdí allí. Tal vez saltando agachado como en el nivel anterior. Oh, rayos. Bien, tranquilo. Lo intenté hacer, no me salió. Es con muchísimo más vuelo. Chicos, llegó el momento de levantar las manos. Bueno, no. Es muy pronto para andar levantando las manos. Pero ojalá ya lo podamos pasar. Aquí está tú. Genial. Volver a empezar. Rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto dura? 60 segundos. Oigan, está bien largo, ¿no? ¿Cuánto es lo que ya llevamos? 50 segundos. No, chit. 37 segundos. Ya vamos a la mitad. Ay, de veras. De veras, ¿era esto? Ya no me acuerdo. Ay, por eso no seguimos avanzando en este nivel. Porque no sabemos cómo se pasa esa parte. Es una técnica avanzada. Es verdad, es verdad. Vamos a ir otra vez a ver si se nos ocurre qué hacer. Pero es una técnica avanzada. Salir del nivel. Después lo practicamos. Tengo que practicar muchos de los niveles que están aquí. Muchos, muchos, muchos. Ay, a ver, ¿cuál otro? A ver, este. Iron en el cielo. Ah, pues es el que acabamos de jugar. A ver, este dice de Corner Locks. ¿Sólo una persona lo ha podido pasar de casi 5.000? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, sí me acuerdo de este. Este todavía no. Me estoy viendo como un gran cobarde, pero... A ver, vamos a intentar con este. ¿Se acuerdan de este, chicos? Este era de agarrar el Yoshi, saltar. Y, este... Hacerme Mario Globito. Es esto nada más. Genial. Volver a empezar. Estar practicando hasta morir. Este nivel está muy difícil. Muy, muy difícil. Tengo que soltar el globito. Muchos me dijeron, ¿por qué no lo sueltas para el otro lado? No creo que sea así como funciona. Tal vez tengo que saltar muchísimo más rápido. No se me ocurre que otra técnica. No, no entres sin el Yoshi. No entres sin el Yoshi. Por querer hacerlo rápido. Estoy intentando hacer, pues, lo normal. Que es expulsar la P. Y después soltarla y saltar con Mario. ¿Qué? ¿Cómo lo logré? No importa. ¡Victoria! Wow, hay que analizar bien cómo le hice, ¿eh? Porque no sé cómo le hice, pero ganamos un impasable. Miren, solamente 12 personas lo habían podido pasar. Ya lo podemos borrar. ¡Adiós! ¡Genial! Dice este Mateo Aston. Mañana es mi cumpleaños. ¡Oh, qué genial! Mañana te felicitamos. ¡Nice! ¡Qué bueno! A ver... ¡Ay, wow, chicos! No puedo creer que lo pasé. Ah, no. Iba a grabarlo, pero no. No, 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 no. Ah, a ver otro nivel. ¿Este Spearro no ya lo habíamos pasado? Ah, 0.68 personas lo han podido pasar nada más. Veamos. No perdemos nada. ¿Cuántos impasables ya van hoy? Creo que tres ya, ¿no? Veinte segundos. Sí me acuerdo de esto. Sí me acuerdo de esto. Miren, ya hasta tiene el genial para reiniciar rápidamente. Era algo así, ¿no? Oigan, pero este ya lo habíamos pasado, ¿no? No sabemos cómo, pero lo pasó. ¿No ya lo habíamos pasado este? Sí, como que me acuerdo de muchas técnicas allí. Allí es con giro. Sí, lo lograste, dice este Fabián. Gracias, gracias, gracias. Ok, ok, tranquilitos. Ah. Esta parte es de lo que no me acordaba. Es dejarlo caer al suelo y saltar sobre él. Dice este Iván. ¿Juegas niveles de viewers? Sí. Tenemos una publicación en YouTube. Vayos. Tenemos una publicación en la parte de YouTube donde pueden publicar todos los códigos. De hecho, ya se viene un jugando niveles de seguidores, chicos. Jugamos cuando ya se juntan varios niveles. Pero sí, claro que sí. No, ching. Es que ahí lo estoy aventando hacia enfrente y es... Recuerden, aventarlo hacia abajo. A ver si me sale. Concentración al máximo. Pero yo me acuerdo que este ya estábamos cerca de pasarlo. Ay, horrible. Porque lo estoy lanzando hacia enfrente. Uf. Perfecto, perfecto. Tranquilo. Sí me acuerdo de esta parte. Ah, rayos. Sí, sí me acuerdo de esta parte. Es este... Esquivar al buh y subirme a la plataforma. Algo así, ¿no? Yo me acuerdo que lo habíamos pasado, chicos, ¿no? ¿No? A menos que haya una parte del final. Este, que no... Que no pudimos pasar, pero según yo ya lo pasamos. Genial. Ahora sí me sale muy bien apretarle para abajo. Tres intentos más y si no ya adiós. Porque también ya... Se acabó el tiempo de práctica. Volver a empezar, volver a empezar. Rápido. Bien, bien, bien. Ya viene el último intento y ya. Último intento, último intento. Bueno, ya. Ya, salir del nivel. No lo puedo creer. Este... ¿No lo habíamos pasado ya? No lo entiendo, pero bueno. Ya ni modo. Espero, chicos, que se hayan divertido con estos impasables del día de hoy. La verdad, sorprendente que pudimos pasar un par. Espero que se hayan divertido. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Recuerden dejar su like y suscribirse. Hasta la siguiente, muchachitos. Bye, 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 bye. 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 Bye.